muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube hoy vamos a estar hablando del mercado de pases de river con nuestro invitado de lujo el señor esteban rp pasión real platense tiene varias redes sociales en twitter tiene un nombre en instagram tiene otro nombre en twitch tiene otro nombre en kick tiene otro nombre pero hoy por hoy va a arrancar incluso en youtube ya tiene su youtube hecho así que vayan a suscribirse a su canal lo presento como para mí es ok para mí es uno de los mejores informantes de river porque no promete no vende humo habla con sus certezas con sus factos con la data que le pasan a él y dice tal cual lo que cree que va a suceder si le hablan y le dicen de algo que puede llegar a ocurrir viste como que la chamuyo un poco que le dice este no confío mucho en lo que dice pero lo digo si querés a veces miente a veces tiene un poquito de chamuyo porque digo porque una vez dijo que venía diego costa es que fue todo idea de él no fue idea mía pero dijo que en un stream iba a venir diego costa y empezaron a levantar las páginas de river como que venía diego costa diego costa y fue todo él pero pala dijo eso y de la nada se armó un barullo tremendo así que nada muchachos la verdad que lo presento como un informante como una persona que sabe yo lo presento como mi amigo es un amigo que tengo gracias a twitch hoy ahora estoy en clic igualmente porque estamos haciendo esta transición y esta mudanza así que nada síganlo a pala sigan a mí suscríbanse dejen un like y comenten qué data quieren para el próximo vídeo porque este es el primero de muchos del mercado pase escuchate flaco ya le pegaba el micrófono chau ya hay mucho texto no para re blanco uy amigo me asustaste boludo no pero si limpias con el dedo la cámara sos un si limpias con el dedo la cámara sos un marrón total es el gallina más bostero que en mi vida nada eh pará como andas palita bien amigo la verdad hoy día movido haciendo muchas cositas muy movido tu twitter más que no sé que tu día pero tu twitter estuvo bastante movido si 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 tengo que cambiar el celular creo que lo tengo en 75 batería está acabado el que lo critica eh no 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 pero bueno si digo hoy día bastante movido bueno más que eran las redes estuvo ahí a full bueno creando el canal de youtube que bueno ya mañana mañana puede ser o si mañana posiblemente ya suba primer vídeo eh preparando un par de banners ahí también para para tener todo más ordenado eh haciendo un par de escenas pero bueno viste el mercado de pases es así amigo cambia todo el tiempo muy cambiante si si por eso tipo si tenés data hay que subirla rápido bueno palita arrancamos eh ya me tengo que ir a todo la peor vamos a hacerlo por partes yo sé que que river obviamente lo más importante hoy por hoy es pensar en fichajes pensar en el futuro de river que es octava final contra talleres pero quiero preguntarte primero por el monumental si estuvo hablando estos días de un estadio monumental techado no sé si tenés data quizás eh podés informar algo también se habló de eh pantallas led no sé si querés informar algo de todo eso yo creo que bueno primero hablar con el pantallas led que creo que bueno también se hizo una queja la semana pasada respecto a eso de pantallas led eh bueno iba a ser todo el anillo monumental de todas las de todas las tribunas o plateas medias pero tengo entendido que al final hasta la otra gestión no se va a hacer porque bueno por respeto a las personas que ecuan las banderas a las filiales de river que viajan todo el tiempo para tener su lugar en la tribuna y tengo entendido que se arreglo como que no hasta la próxima hasta la próxima gestión que bueno es en diciembre del próximo año y bueno quedo ahí lo mismo también con el tema del techado yo creo que es una propuesta que se bueno se va a proponer porque bueno hoy river cuenta con la plata y a futuro va a seguir contando con la plata porque bueno con el tema del naming y todas esas cosas es como que ingreso va a tener para poder techarlo claramente es un ingreso que es muy caro eh o es una hora muy importante porque river va a tener que estar casi cinco meses más o menos con con no sé si jugando en otro estadio pero bueno veremos cómo hace la verdad eh pero bueno es algo que se propuso para las gestiones que vienen yo creo que hay como un proyecto ya armado y bueno después de ver de ahí si lo quieren llevar a cabo o no eh veremos si gana el oficialismo si gana otra parte pero bueno yo creo que la disputa va a estar un poco más peleada ahora porque bueno mucha gente que no por ahí eh la sobra del club lo que se hizo estructuralmente estuvo bueno pero bueno creo que lo futbolístico que es lo que más le importa al hincha hoy en día creo que como la gente no no quedó muy satisfecha tampoco pero bueno veremos falta falta bastante para eso pero bueno eso se puede dejar como punto aparte y bueno sería para la próxima gestión recién bien consulta y ya yendo un poquito más al tema river tema actualidad y tema salidas que creo que es lo que primero tiene que hacer siempre un cuerpo técnico es hablar de las salidas quienes se van eh para dejarle lugar a los pibes de river que yo creo que hoy por hoy son los que al menos el hincha tiene más ganas de ver que son su vida abre matan tuvo uno de chéver y Roberto y quizás están siendo tapados por otros jugadores pero bueno quizás estoy nombrando jugadores que no juegan en los puestos de los jugadores que se vayan pero tengo entendido que hay varias salidas eh y quiero saber si entre esas varias salidas ya hay propuestas o que jugadores se están hablando de los que se pueden llegar a salir en este mercado de junio eh bueno eh para mí es rarísimo que que bueno porque la mayoría de las veces nunca hay esto de de por ahí siempre se vende uno o dos jugadores pero bueno eso es un poco sorprendente porque ahora hay casi cuatro o cinco posibles salidas que bueno son la de Andrés Herrera que ya los últimos dos partidos ya no no fue convocado bueno para este juez no va a ser convocado no no va a tener su último partido en River eh después tenés la posibilidad de González Pires Enzo Díaz que bueno también eh son expectantes para eso a ver si se remota a su nivel David Martínez que es otro de los jugadores que puede salir Agustín Palavecino que bueno ya estaba casi acordado de su salida de de River que se había jugado en Nicaxa más que nada bueno porque en River ya no no tenían lugar como que no lo encontraron en el puesto tampoco y bueno es un jugador que necesita rodaje y después bueno otros dos que por ahí eh bueno uno era suplente claramente de Franco Armani que es Ezequiel Centurión que posiblemente salga de River porque bueno es un jugador de edad grande y creo que quiere bueno quiere buscar eh rodaje quiere también sus minutos escribir su historia porque bueno es un es un arquero que tiene muchas capacidades también después bueno eh la sorpresión para mí no es eh porque le vienen siguiendo hace ratos y hace bastantes mercados de pases o por ahí siempre en esta en esta época de junio bastantes clubes lo vienen a ver que bueno es Pablo Solari que Pablo Solari tengo entendido que si River lo vende lo vende siempre por por bueno por un monto cercano a la cláusula que bueno es un número bastante alto que si te puedo decir un precio son entre 10 y 12 millones que es mucha guita por ahí River quiere recuperarlo lo invertido pero bueno siempre viste hay clubes que lo quieren siempre clubes de Brasil un club de la MLS o por ahí una liga de Inglaterra un equipo recién ascendido que bueno hace poquito lo 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 venían siguiendo del Southampton que es un equipo que recién ascendido a Premier eh pero bueno eh muchos dicen que no 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 están en eh así en negociación pero el jugador ve con buenos ojos salir y además porque estadísticamente es una bestia lastimosamente bueno para los hinchas de River creo que ya no nos gusta mucho porque por lo que vemos los 90 minutos o cada partido que juega eh pero bueno estadísticamente es un jugador que vende muchísimo. Che pero sin pasar por alto porque mencionaste varios jugadores y entre ellos dos jugadores que me sorprendieron eh no me sorprendió lo del caso Herrera ¿Se sabe a qué club se va? Eh tengo entendido que México o MLS obviamente es un jugador que que va a querer buscar un club donde tener rodaje y al mismo tiempo tiene un sueldo parecido a lo que cobraba en River claramente porque bueno cobrar en River o jugar en River y tener un sueldo de River es un sueldo top básicamente y porque bueno también estás en un club que es uno de los más grandes de Sudamérica que bueno está en octavos pero bueno eh su ciclo terminó bueno el último partido jugó Sandy Simón terminó entrando de cuatro en reemplazo de 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 Santana que salió lesionado y ahí bueno ya fue como la la determinante dentro de todo pero bueno es está bien porque Rín necesitaba un cambio de aires aunque sea en ese puesto que era donde más sufría o la mayoría de las veces de los últimos partidos lo lo buscó pero bueno clubes de Brasil tenés votado que aparecía que bueno están octavos eh y ahí aparecía otro más eh este el de hay que es el city group Bragantino está ese Bragantino ese siempre me confundo pero bueno veremos veremos en su tiempo bueno también lo lo quería el vasco dama de Ramón pero bueno y Ramón ya no estaba así que bueno no bueno hay varios equipos varias ofertas y River se lo quiere desprenderse el jugador así que yo creo que en junio ya sale ya en estas fechas va a salir imagino pero me sorprendió cuando nombraste a González Pires y Enzo Díaz ¿hay chances de que salgan ambos jugadores en este mercado? No no yo creo yo creo que uno por ese tío que creo que por eso cuando estaba Enzo Díaz yo creo que aclaré y puse que que son optimistas de que puede recuperar su nivel que bueno en Río lo quieren quieren quedarse con él quieren quedarse también con Milton Casco pero bueno también están también a la expectativa de qué es lo que pasa pero bueno yo no creo que se vaya porque es un jugador que es hincha relativamente vino hace poco hace muy muy buen semestre y bueno tiene cara ahora una pretemporada y tiene un parate que le va a hacer bien sí coincido la pretemporada le va a hacer muy bien a todos incluso al hincha de arriba era un descanso de tanto fútbol sin volumen de juego pero también mismo al cuerpo técnico amigo yo creo también eso sí sí también y Leandro lo mencionaste así al pasar creo que por tema de edad y porque creo que la familia sí en eeuu me parece o sea que quiere volver a eeuu sí sí pero más que nada porque bueno creo que la familia ha sido ya ok él tiene creo que tiene dos hijas y vienen de vez en cuando no es que están acá me parece pero bueno por lo que se tiene entendido por eso bueno después adelantando un poquito bueno ya river tiene cerrado a pc la que hace rato hace rato bueno vos me sigues en twitter tengo mucha gente que me sigue en twitter y es por ahí lo dejamos pasar por alto esto de que river cerró a pezela porque hace rato lo venimos hablando pero sea river cerró a pezela jugar de selección campeón del mundo campeón de américa y es un refuerzo uno de los mejores refuerzos de sudamérica si se puede decir así también yo para yo quiero seguir con lo de las salidas primero antes de pasar a los fichajes dijiste gonzález pírez que hay una chance que se vaya en su día herrera que se va a ir palavecino confirmado en el caxa y matías craneviter con su desgarro ahora se sabe algo yo tengo entendido que craneviter se va a quedar hasta diciembre lo mismo con funes mori que es otro de los jugadores que estaba lesionado y después también bueno lancini es un jugador que hasta el año que viene se queda en river porque el tema de que bueno yo siempre aclaré que si se lesionaba era obvio que ríe le va a renovar el contrato porque nunca deja jugar esa gamba menos a un pie del club así que nada por un año y medio más o sea hasta diciembre de 2025 va a seguir estando en river me sorprendió lo de solar y también que se vaya no imagino que saquear no sé si lo van a vender pasa que solari es un pie joven amigo y tiene que aprovechar vos decís que river va a aceptar una oferta y yo creo que si es una oferta cercana al monto para mí sí porque en su puesto tienen jugadores y tranquilamente puede estar y buscar que 20 palos por solar y fue el año pasado mitad del año pasado fue un club ruso me parece no me acuerdo pero 20 para en ese tiempo a mí una locura yo creo que ha ido dormimos pero bueno también dependía mucho el jugador que el jugador no se terminó yendo héctor ayer martínez que pretende el cuerpo técnico de él creo que se lo quieren sacar de encima pero bueno el jugador no se quiere ir tampoco es todo un tema viste es complicado que un jugador que no sube minutos que por ahí se quiere quedar que él piense que por ahí va a rendir y sacártelo de encima es es un poco complicado es como es complicado también por un poco de mano dura pero bueno ahí es toda la erigencia todo el cuerpo técnico de poner un parate y decir che no te vamos a tener en cuenta te queremos vender te ponemos en lista de transferir por ahí y nada que si yo por ahí tenemos otros jugadores en reserva tenemos mejores jugadores que vos o con mejores condiciones que es es una realidad la verdad que nada en el puesto de tres no rindió el último la última que jugó el puesto de central tampoco rindió qué sé yo es un jugador que por ahí todos pensamos que era recuperar pero bueno lamentablemente no se pudo no la veo que se pueda no 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 yo tampoco yo creo que el último partido lo terminó de sí de matar por así decirlo bueno yendo no sé qué otro jugador en salidas hay que tengan chances de preguntar ustedes se habló de barco mineiro en estos últimos días dudo que river lo vende incluso no para mí no lo vende para mí ver cuando a poco se va a ir y no se quiere ir acaba de tener un hijo sí 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 además es un pie que sabe que después puede ser vendido además de a poco está remontando su nivel es un pie bueno es importante y es muy querido en el plantel también bueno acá es para mirar mucho nacho fernández yo no lo pregunté porque lo leí porque no se va a ir nacho se va recién es en diciembre o sea es un jugador que para el plantel es importante es un referente también el plantel nacho fernández y además bueno es una de las piezas más o es un jugador más querido también para para de michelis después también de una salida que bueno vuelve de un préstamo que es a gusto batalla vuelve y se va a ir el jugador que sigue en europa se habló también de una chance que bueno se corrió por ahí que por ahí lo quiero es mentir o sea no quiero quedar mal con nadie pero bueno es como para aclararlo de que se habló de que batalla va a venir a river y se ver a san lorenzo como forma de pago de barreiro pero no 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 puede pasar eso porque el jugador sigue dedicando en europa y además porque también lo siguen desde españa que hizo una buena campaña también ahí coincido coincido bueno temas salidas estamos medio cerrados no ya si 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 salía así por eso a veces por ahí te nombramos dos dos o tres jugadores pero hoy o creo este bueno este mercado que es rarísimo siempre mitad año que haga mucha limpieza bueno hay varios nombres ahora es muy raro y hay varios nombres ahora dando vueltas que hay como como salidas eso me resultó a mí cuando yo toqué el oído dije pa preocupa preocupa no mencionamos nada antes de pasar a lo que es llegadas o fichajes o supuestos rumores de jugadores que estén dando vueltas en el entorno de river antes de ir a eso yo creo que el hincha de river lo que más incertidumbre le da es el cuerpo técnico como que el cuerpo técnico no le da respuestas en su momento se habló de que michele se iba en su momento se habló de que el cuerpo técnico de river iba a cambiar en junio qué es lo que pasa cuerpo técnico se mantiene se sostiene queda igual va a haber algún tipo de un integrante nuevo se va a contemplar la idea de que se vaya hay algo hablado por ahí y bueno sumar gente al cuerpo técnico por ahí más experimentado pero recién diciembre cuando empieza la nueva campaña ser llegar pero no no este cuerpo técnico siempre y creo que nunca puso en duda por ahí obviamente un poco incertidumbre entre opiniones y ideas entre cada uno bueno creo que pasó post emperley me parece no sé si post emperley o claro sí sí post emperley fue que quedamos afuera se habló mucho de que iba a ser la última semana que un argentino se iba pero bueno yo siempre dije que se iba a quedar que le iban a seguir un canto él no se iba a ir no iba a renunciar porque no iba a quedar así en river oportunidades una porque una porque claro una porque es hincha y siempre manifestó que si yo quería ser técnico de river y otra porque también la dirigencia no le iba a echar porque bancaba el proyecto y bueno qué sé yo pero bueno creo que nunca por ahí y bueno como te digo incertidumbre un poco entre opiniones y ideas entre dirigentes pero nunca le iban a echar tampoco yo por eso yo por eso quiero agregar esto de que yo no veo que sea ya el técnico primero porque es una oportunidad de su vida ama el club como repetís quizás no tendrá las mejores decisiones o el hincha de river viendo el equipo o al menos esto lo que me pasa a mí opino desde mi lugar veo a river y pareciera que no existe volumen de juego no es un equipo que presione alto no ves una idea clara cambia mucho tiene muchas variantes de sistemas y lo que hace quizás es marear a los jugadores y uno como hincha dice siento que no le llega el jugador esto es opinión pareciera que el técnico no le llega el jugador porque los jugadores terminan caminando varios partidos y por eso pregunto yo desde el lugar de de michelli sé que no se va a ir pero quizás el dirigente dice bueno no se va a ir quizás le lo acompañamos trayendo a alguien con experiencia o mismo que pueda acompañar al técnico en el día a día o tenga una mejor relación con el jugador pero bueno por eso preguntaba quizás tenías algo para mí bueno es como antiguos sumar por ahí gente nueva al plantel o al cuerpo técnico en el sentido de experimentados en otra rama nutrición preparadores físicos qué sé yo analista deportivo pero más de eso no no creo no no creo tampoco que renueven sus acompañantes que son lux y pinola que son por ahí los que más confianza se llevan con el plantel porque hace rato que están pero creo que por eso falta falta como una identidad ojalá que la podamos encontrar es más igualmente los equipos se arman en fase de grupos esto no se no se toma mucho en cuenta pero siempre y se sabe mucho que los equipos se terminan armando en fase de grupos de la copa libertadores se tildó pala o me tildé yo se durmió boludo le aburrió pala se aburrió pala muchachos ah hubo se está actualizando el disco para brava ahí ahí creo que va no sé qué está hablando bueno igual vamos vamos a lo importante vamos a lo que la gente vino a ver que es literalmente los posibles refuerzos de river plate yo quiero encarar el primero y principal con mi opinión de lo que debería traer river porque es importante la opinión de cada uno quiero ver si opinas y adherir lo que digo o te me falta te falta algo yo creo que river debería traer primero un arquero sería ideal que acompañe armani mismo saber que los penales en un son importantes 180 minutos obviamente river tiene que aspirar a ganarlo en esos 180 pero bueno la verdad es que estar en river hoy por hoy es ganar o perder o no existe el empate el empate es sí o sí penales y el hincha de river sabe que es perder entonces es ganar perder o perder así que el arquero es importante yo creo que river tiene traer un primer central alguien que acompaña a pablo días a bocelli lo veo bien la verdad no veo con malos ojos en un momento de río juegue con esos tres centrales que sea bocelli un central más que lo vas a mencionar vos y pablo días pero igualmente creo que river tiene que traer a un central me gustaría que venga un lateral derecho porque si barrera se va salvo que subamos una en la reserva le demos minutos no creo que juegue la copa libertadores pero santiago simón sabemos todos que no es lateral derecho el mismo lo ha manifestado varias veces que no se siente cómodo en esa posición entonces pensar en ese puesto más si se barrera al menos mi opinión es traer un lateral izquierdo por encima del lateral derecho porque incluso tengo esas dudas del lateral izquierdo que me encantaría mí que venga román vega pues me parece el jugador más más completo que tiene el fútbol argentino pero si están en zodiac y casco no creo que venga otro incluso con esa trinta de la reserva me parece muy bueno alguien que acompaña villagra vas a mencionar vos igualmente el caso crane y viter con la lesión y el desgarro que van a repescar a un jugador te lo voy a dejar a gusto de esa data pero igualmente yo creo que river tiene que buscar un zaracho o un un fausto vera me gustaría un jugador así un creativo mezclado con un contención así como se le dice hoy por hoy en inglaterra box to box yo le digo interno con esa mezcla de ambas ambas virtudes que sea un jugador aguerrido pero también sepa y jugar al fútbol es el nico de la cruz que nos falta o el exequiel palacios siempre es necesario tener un jugador así y obviamente se habla del volante izquierdo picante hoy por hoy está colidio jugando ahí yo no traería a nadie porque yo soy un fiel defensor de yansu y abre y yo para mí ese muchacho debe ser titular pero bueno nada esos son mis mis objetivos pero bueno pala te dejo el espacio pensemos y nada hablemos de los rumores y de los jugadores que estén por caer si quieres ir puesto por puesto de abajo para arriba todo tuyo bueno no yo con los puestos que viste vos coincido coincido bueno creo que hablamos un poquito ayer son puestos que son necesarios para arriba bueno aún el arquero y por ahí armani en los 180 o 90 minutos después te puede salvar pero en los penales ya quedó claro como que no es más no de gil pero ya el partido en la tigre ya sabe que era gol el penal ese en realidad creo que lo sabíamos todo después bueno un lateral derecho porque bueno creo que hay que reforzar y creo que también lo digo para todos los puestos que hay que reforzar un poco la competencia en river por el puesto que nadie se tiene que casar con el bueno con la posición y que ya sabe que es titular sino que la competencia interna siempre o en los planteles que river salió campeón en las últimas libertadores o de lo que salió campeón directamente siempre hubo competencia importante muy importante sí sí es muy importante y también saber que bueno vos el y no es cuatro que puede jugar en esa posición pero no es donde más cómo se siente a mí me gustaría traer un gonzalo montiel que tranquilamente le puede hacer mucha competencia o santana le puede hacer mucha competencia a él yo creo que ahí reviviría la mística del carp empezará a traer un poco de jerarquía en cada puesto después traer un 9 creo que si no juega si no juega borja bueno claramente por alguna lesión alguna molestia libre está en pelotas porque bueno ruberto no tiene muchos minutos no lo puedes largar de una en unos octavos vuelta a un partido 0 a 0 que se define a ruberto porque tranquilamente lo puedes quemar o bueno puede rendir pero bueno river tiene traer 69 aunque sea jerarquía y que se la banque para hacer suplente de borja que bueno tiene tiene competencia que en este caso creo que river apuntó mucho a adam barero que ahora bueno lo vamos a hablar un lateral izquierdo porque creo que casco y enzo díaz están de bajo nivel pero bueno habría que ver como como en la pretemporada yo creo que en eso se especializa mucho el cuerpo técnico que es lo que va a ir viendo y bueno siempre lo va a ver y un 5 de marca que creo que es lo que necesita hoy river porque bueno lamentablemente craneviter creo que no te puedo asegurar mucho por el tema de las lesiones para mí craneviter es un jugador muy especial que lo amo un montón siempre por ahí cuando era chico era el jugador que más me gustaba ver pero bueno lamentablemente es como que no le da al físico no voy a decir condiciones porque tiene muchas condiciones tranquilamente con una pretemporada y se rinde bien para mí es más que todos los medio campista que tiene river por lejos pero bueno la tiene esto de las lesiones y es como que no podés contar mucho con él pero es es un bajón la verdad que iba a decir yo creo que por eso por ese lado y bueno también me gustaría que river traiga un extremo que se yo un extremo que sea natural pero bueno tenés un nombre tuyo propio que te gustaría y no no sé yo tengo tantos nombres que deje romper la hora y después bueno un volante mixto lo es siempre matías al hacho que es lo que me gusta a mí un jugador parecido a nicolás de la cruz llegó el sobre llegó el sobre me parece está estúpido por qué no la enfermo más se cae como un enfermo sos un pelotudo tiré la de que estaba trabado yo bueno pará bueno vamos a hablar de los jugadores vos querías un jugador que disparió pará estabas hablando del volante mixto termina esa idea no no bueno que me gustaría matías al hacho pero bueno es complicada mucha guita cobra muchísima plata también en brasil pero bueno bueno posiciones y jugadores que estén sonando en river hoy bueno yo creo que lo que más sonó hoy en el día bueno fue lo de adán barreiro que creo que bueno la opinión del hincha creo que está muy dividida que una parte lo quiere otro no lo quiere que bueno creo que respondo a una pregunta que hicieron ahí de que si borja y barreiro podrían jugar juntos la respuesta no porque cuando río hizo la primera oferta por por adán barreiro él lo hizo para para que sea bueno suplente de borja que tenga el puesto con borja que borja es el goleador de river viene teniendo una muy buena racha creo que si borja hace dos goles más o sea imagínate si borja hace dos goles más en copa libertadores queda en el top 5 de de los máximos valores de la copa libertadores o sea es algo histórico también para ríos que superaría bueno daniel lo nega que es un ex jugador de river también ese tiempo pero bueno es difícil yo creo que ayer lo dije también el space creo que cuando todos lo dan por cerrado yo hoy sé y lo dije que si se llega a caer el pase o para mí no está cerrado porque bueno el jugador que venía a ser titular no es que quiere venir a pelar puesto pero bueno yo tengo entendido que tiene una oferta de brasil sé que aparece boca para mí tampoco de salir a boca porque sé que en boca tiene el puesto poner con cabana y merentiel y otros más pero bueno es una novela que es parecida ponerle en su tiempo si te puedo decir a la de tati castellanos por ahí que se decía mucho que iba a venir a rir que viene a río no no terminó viniendo porque pero bueno veremos para mí no va a venir probar yo creo que es una movida del representante que esté sonando tanto sí 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 bueno puede pasar lo mismo que luciano rodríguez que creo bueno ya podemos arrancar un poquito del tema de que bueno río lo venía hablando más o menos hace casi un mes bueno se hablaba que no tenía ofertas no tenía oferta no tenía oferta que si hubiera palmeiras que no sé qué río iría a poner la plata empezó el mercado de paz y dijo que si iba a ir a buscar iba a poner mucha menos plata por el tema de la insistencia porque río lo va a buscar dos veces a la tercera bueno río ya buscarlo con otras condiciones creo que con menos ganas pero bueno era un jugador que por ahí era necesario y bueno hoy se terminó confirmando que se va a ir a girona a girona de españa creo que por mucha menos plata de la ofrecida de ríder o sea terrible pero bueno también se descarta y el puesto de luciano rodríguez mucha gente también pregunta por gondú gondú para mí es imposible porque bueno argentino no lo quiere alargar a ríder porque sabe también que es competencia en el fútbol argentino y demás y si lo llega a alargar sí o sí 13 o 15 palos y es mucha guita muchísimo guita pero bueno se entiende en la joyita de argentinos tuvo un par de convocatorios a la selección está en consideración de la selección pero bueno difícil y bueno ahí también y creo muñahín que es lo que pregunta mucho yo siempre hablé y aclaré que es un deseo del jugador él siempre lo dijo que es un sueño de él pero en río no lo tienen en cuenta o lo tienen por ahí a un costado porque saben que que bueno el puesto es está cubierto está nacho fernández que nacho fernández siempre juega está más tanto no está che berri y son dos joyitas que río quiere potenciar hbr bueno lo tiene que aprovechar máximo y además tanto no es un jugador que está en crecimiento que no le podés perder la carrera si llega uno y para mí muñahín es un jugador que si viene va a cobrar mucha plata va a tener un buen sueldo porque también es lo que pide y tranquilamente el chabón va a venir y se va a querer ser mostrar va a querer va a querer quedar en historia de ríder no no va a querer ser uno más y va a querer jugar todos los partidos es así no no bueno yo de pc la creo que hace rato es como que bueno él viene tirando un par de centros para volver a ríder creo que no tomamos la dimensión de que germán pesada bola ríder que es un pc la que por ahí se fue de siendo un pibe y volvió un poco más experimentado con trayectoria en italia con capitanía también en italia porque fue capitán de una una fiorentina muy importante también de uno de un betis que bueno siempre compitió en grandes ligas y bueno salió campeón del mundo estuvo en la selección campeón de copa américa es importante también porque lo siguen convocando y bueno ahí va a ser casi un mes hay un pre acuerdo entre ríder y jugador por el tema del sueldo obviamente es destacable no yo tampoco sé contar cuánto va a cobrar y demás no lo voy a contar tampoco pero bueno hizo un resarcimiento económico bastante grande para venir a ríder creo que también bueno eso tiene que hacer mención pero bueno tengo entendido que ríder esta semana ya termina de ultimar detalles para bueno para presentarlo pero bueno creo que ríder tiene refuerzo para copa libertadores que es una muy buena noticia que creo que bueno ríder sufría mucho en el puesto por ahí del 6 creo yo y bueno pablo día tiene una dupla perfecta para mí y de nivel selección tenés a un central de selección argentina y un central de selección chilena que tranquilamente puede ser capitán de la selección chilena que encima bueno ambos vienen de un buen presente vienen con buen rodaje buen físico mucha gente lleva pensé le me ilusionó bueno y ahí bueno y ahora selección estudios a ver a pesera por cómo estaba la mini fractura que tuvo está todo muy bien así que bueno river de ese lado se queda tranquilo así que nada presentación se sabe no no tengo idea pero seguramente sea dentro de poco para mí antes de que juegue copa américa para mí bien entonces para ya está confirmado pezela con presentación post copa américa fichajazo para mí que yo está a la altura de que sea cinta tenga la cinta capitán capitanía sí o sí él o el muchacho paulo díaz pero yo estoy cansado de que el arquero sea el capitán banco mucho que sea un referente del equipo pero el capitán jamás puede ser arquero o sea que el seguro por ahora es germán pezela bueno como te decía es lo que dije antes yo creo que no tomamos dimensión de lo de pezela porque creo que lo venimos hablando hace rato pero ese es un refuerzo amigo hablando de refuerzos confirmados hay alguno que esté no sé si confirmado pero ya hablamos de porcentajes quizás del del mayor porcentaje en cuanto a llegada al menor que vayamos del 100 al 0 quizás es un 100% probable que venga pezela y si bajamos porcentajes por ejemplo 90 80 70 frename vos si crees en el 60 o 50 no está re mal no no yo creo que bueno el mercado pases river venía por ahí todo un poco más tranquilo bueno buscando o priorizando también esto de luciano rodríguez que bueno hoy ya lo podemos descartar y bueno ya hoy aparece la posibilidad de bueno de poder incorporar a felipe peña que creo que es algo que el hincha también pidiendo hace rato que es un jugador que también tiene que goler está teniendo un nivel muy bueno en fútbol argentino y hace rato no se viene lesionando me toco el huevo de izquierdo pero me toco madera de paso pero nada es un jugador que tiene que venir a river tiene las condiciones cuando jugó en river la rompió siempre tuvo una seguidilla de malas lesiones pero yo creo que es el 5 que le falta a river puede ser la dupla ideal para para villagra a la peña me ilusiona si además son jugadores que por ahí se pueden turnar en tanto a cubrir posiciones pero bueno es eso pero bueno tengo entendido que todavía nada el tema que está la opción ahí porque saben que ríe le puede venir muy bien pero bueno quieren ver cómo evolucionan las lesiones de craneíter y todo eso y es un gran fichaje es un serio a ver es un deseo yo creo que del hincha es un deseo ahora que se desgarró craneíter creo que es más una posibilidad pero pero es una posibilidad no la veo hoy por hoy como con chances certeras de que venga yo creo que rige igual creo que por ahí en quienes llevan las negociaciones en este caso son buena dirigencia y bueno y cuerpo técnico que son los que dan el ok está muy dividida es como 50 50 una parte quiere que sí otra parte no sé como que quiere cubrir por ahí posiciones obviamente creo que sabemos de quién se habla para que siga teniendo rodaje pero bueno qué sé yo yendo y un poquito más para abajo en porcentajes y yo le dejaría en un 40 por ciento antes antes no era nada poner está con optimismo 40 por ciento es alto ojalá 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 a ver yo te consulto con jugadores vos me va diciendo bueno barreiro porcentaje barreiro para mí no se hace pero bueno a cero yo creo que porque el jugador quiere ser titular y sabe que acá en río complicado sea titular de una yo tengo tres tres nombres que te puedo tirar que bueno es lo que venía diciendo por ahí que nombre mucho antes de que empiece el mercado de pases y creo que la gente se quedó con la manija esa de bueno de valentín valentín comes y aaron quirós que creo son jugadores que la gente lo quiere valentín gómez jugador de vélez arfiel pibe y aaron quirós jugador de van fiel pibe también ambos juegan de puesto número 6 creo valentín gómez está jugando de 6 y aaron quirós de 6 aaron quirós está jugando más en una línea de 5 igual en manfield y en vélez está jugando valentín gómez en una línea de 4 si querés y todo tuyo también bueno con trayecto en selección son muy importantes son promesa en fútbol argentino y bueno río los estuvo sondeando un poco estuvo preguntando condiciones pero bueno al mismo tiempo tiene a zabala para ver como evolución de esa lesión y bueno también tiene la llegada de pesela no se sabe también qué va a pasar con sales pires que por ahí bueno se lo puede desprender que bueno yo creo que es esto un día a día no y también bueno que por valentín gómez es un jugador que vale bastante plata es un poco caro y además bueno lo está comprando a fútbol local que creo que la mayoría de los clubes arriba siempre le ponen la condición de cláusula nada o monto cercano como siempre hacen con ríos porque sabe que ríos tiene guita y que bueno siempre compite que bueno afuera lo puede revender y potenciar muchísimo pero bueno yo creo que si ríos va por una opción entre esos dos iría por aaron quirós que bueno es un jugador bueno tiene selección y que bueno está un poquito más barato que sé yo después por ahí otro nombre que aparece que a mí me gusta mucho que lo dije un montón de veces es román vega que bueno justo hace poquito le terminó tocando jugar contra ríos que jugó un partidazo o hacha tiza todo el partido que bueno es un jugador tiene mucha personalidad y lo demostró contra el ríos que tú bueno tiene un muy buen retroceso muy buena marca y bueno pues es un jugador que bueno obviamente joven pero bueno podría venir a ríos tranquilamente qué sé yo pero pero vos lo ves posible yo creo que depende mucho de la salida si se dan o no salidas creo que es por eso pero bueno ríos si se va o no esos días o casco lo irían a buscar sí sí para mí sí el tema es que bueno río no tiene que dormir porque bueno aparece el mercado europeo cuando empieza la temporada ya y en europa no vermen y los clubes de acá afuera perdón los clubes locales acá si viene un club afuera a buscarlo se lo venden de una no no hace falta que llegue ni al 60 por ciento de por ahí del pase que se lo llevan igual más que nada porque qué sé yo porque saben que van a cobrar mucho más guita después y que lo venden porque sigan con un porcentaje y demás pero bueno veremos bueno entonces para cuáles son los tres que dijiste valentín gómez quirós y vos que román vega decís el tercero sí bien y ahora te consulto yo puceto si salgo porque me gusta mucho puceto para mí es una movida de representante no no sé no más para mí no pero bueno ok consulta de siempre ya que hablamos del arquero bono bono y salió campeón salió campeón salió campeón ganando por penales yo me quiero morir salió que la cantidad que le habrán regalado por por salir campeón una concesionario de audio de audi le habrán dado para para mí en un palero no mercedes para que vaya a entrenar a mí o qué sé yo 6 el bus uno para subir fotos a instagram otro para hacer tiktoks qué sé yo lo habrán dado lo habrán dado de todo de todo debe ser escandaloso atajaste un penal bueno 20 millones tomás qué lindo boludo pero para mí si rir termina cerrando al edesma dudo muchísimo que en un jeremia con el edesma arquero de cádiz era el cádiz y si que descendió descendió o sea que hay chance de que diga alta baja jugar en la b de españa me voy a river sí sí para mí sí yo creo que si no aparece un club importante creo que lo quería el rens puede ser de francia el rens creo que es el rens de francia lo quería pero bueno veremos 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 es un jugador que a mí me gusta mucho lo vine siguiendo creo lo bueno lo vi los últimos tres partidos no le fue muy bien igual al cádiz pero tiene cositas viste es un arquero bueno también tuvo trayectoria en fútbol argentino así que no le pesaría para mi narco de río y mira que con la seguridad que te lo diga porque el correo es muy grande coincido pero o sea que si river busca un arquero sería jeremia el edema y yo creo que sí además bueno también posiblemente se puede centurión por tema rodaje por tema de edad también que quiere bueno escribir un poco su historia así que bueno bien se habló de tú correa tú correa bueno creo que el que habló mucho de ese tema fue germán balcarce es un gran periodista de río la verdad un momento spam pero pero bueno que es eso tengo entendido que está cedido a o creo que vuelve el préstamo con olimpic de marsella no sé quién es el dueño del pase y posiblemente los lo sean de vuelta busca rodaje para el pibio porque bueno hace poco vino o se está recuperando una lesión pero vos decís que hay chance que venga ríder y yo no sé la verdad no sabrías no sé la verdad el dueño del pase es el inter ahí va ese o sea lo es poco probable no o sea no sé si poco probable pero bueno puede ser por ahí aparece la opción pero bueno es como que lo tengo ahí viste no sé es no sé no sé básicamente o sea no tenés no tenés data así en europa entonces chau para mí posiblemente sea en europa es un mejor joven igual bueno te pregunto a josé lópez que pasó se cayó no no josé lópez descartado le renovaron en contrato también movía todo el representante río nunca ofertó y bueno dijeron que river ofertó levantó un par de noticias y le renovaron en contrato le mejoraron el salario y bueno ahí está siendo suplente en palmera mamita y después vamos con los jugadores europeos yo sé ya sé que hablaste un poquito de muñahín pero quiero saber jugadores europeos caso eric lamela que ya tuvo su pasado en river que está ahora sin club el caso de el jugador iker muñahín y el caso de alexis sánchez que ya alexis sánchez jugó en river también para que lo metamos todos en una bolsa de europeos data bueno eric lamela yo creo que era un deseo de reglas perdón y si gonzalo montiel hay que agregarlo en los europeos y ojalá ojalá yo creo que con el que más sueño bueno es montiel qué sé yo por ahí la única mínima ilusión que me genera es que bueno hace poquito nació el bebé de él no sé si nena o nene me disculpa pero nació el bebé y bueno yo creo que para mí debería volver argentina qué sé yo es una ilusión por eso lo nombré como por ahí un puesto del 4 que bueno river lo puede reforzar tranquilamente con él pero bueno qué sé yo ojalá ojalá yo creo que la ilusión de todos es la ilusión del hincha de river no creo que venga pero bueno la pregunta siempre está y además también porque creo para mí siempre lo dije fue el último 4 que tuve river y es fuerte encima lo que digo es la novela de todos los mercados no sabe cómo suplantarlo básicamente bueno alexis lamela alexis lamela perdón alexis lamela yo creo que lo alexis bueno está la oferta de river sigue vigente el sueño de river vigente bueno también de la dirigencia del cuerpo técnico y creo que el hincha también es o sea creo que muy poco lo pudieron ver alexis sánchez a uno no lo quieren por el tema de la edad pero si vos o creo que nosotros que somos un poco más grande repasamos la carrera de alexis sánchez siempre se mantuvo en la elite del fútbol o sea siempre jugó sería liga francesa jugó en la premier y siempre jugó en los mejores equipos si te pones a pensar en españa también en barcelona encima con el barcelona guardiola sea amigo por con muchas condiciones que tengo en físico eso también logramos ayer pero pero bueno creo que la oferta de river está el deseo de river está él sabe que lo quiere y que lo va a buscar y que es más yo tengo entendido que para mí le están guardando el cupo de extranjero especialmente para él pero bueno porque hoy tiene solamente un cupo de extranjero a la par sigue esperando bueno el cupo de pablo guías que supuestamente llegan a agosto el tema que me ha jugado esperar hasta agosto pero bueno o sea que básicamente estarán esperando a el último día del mercado de pases a ver qué hace alexis sánchez no 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 parece que para mí es jugado esperar hasta ese día no pero lo que hoy es con alexis sánchez van a esperar a último momento para ver qué decisión toma él no porque o sea river tiene otros jugadores que ocupa un cupo de extranjero o sea quiere saber la decisión antes lo que sí tengo entendido es que muñahín va a esperar por ejemplo hasta último día para ver si no va a llegar porque el dirigente quiere entrar incluso antes del último día mercado de pases no para mí o sea muñahín no va a venir porque creo que no es el deseo de river por el tema del puesto que ya está súper poblado y además porque le tiene que dar rodaja más tanto no porque esa es una obligación porque el chabón tiene muchas condiciones y necesita rodaje y creo que todos lo sabemos es bien pero entonces no te no te no te sigo entonces con el caso alexis sánchez porque river solamente tiene un cupo de extranjero y pone le tiene a barreiro también que ocupa el cupo de extranjero alexis sánchez ocupa el cupo de extranjero y a lo que voy es que en river le prometieron a comebol que van a van a librar dos cupos o sea tener que tiene ahora y el que hoy ocupa cupo también es pablo díaz pero porque le prometieron a comebol que tiene y claro para anotar jugadores no me seguís no pero que le dijeron a comebol en agosto nos prometieron que vaya la doble nacionalidad pablo díaz pero eso con me claro o sea para anotar jugadores para octubre final a eso lo que hoy o sea que ahí agregaríamos tendríamos dos cupos cuando llegue el tema que llegue para agosto porque si no llega de multa no te pueden sacar la copa también o sea no sé si sacar de la copa pero te van a decir un sacado en los que ocupan nada no pero es por eso que se yo yo creo igual obviamente no lo van a esperar hasta el último momento porque no quieren tener esto de esa incertidumbre de que si llega o no llega claro porque por ahí lo esperan hasta el último día y te dicen alexis sánchez oficializó en italia y es un dolor de huevo obviamente porque acá el que se gana toda la bronca es bueno alexis sánchez pero es momentánea y después el insulto el hincha hasta siempre por eso alexis no está con ganas el tema que quiere seguir jugando en europa ese es el tema pero pasa ya tiene 37 años deja romper las bolas y zaracho tenés alguna data de zaracho porque es el es tu deseo y es mi deseo zaracho no zaracho está muy caro pero para mí me gustaría que son 9 millones no imposible un poquito más un poquito más creo que es no sé si llega a 12 12 12 15 y olíada también minero no no se lo saca ni pedía encima de rival directo de río y además porque viene jugando todos los partidos zaracho claro y es como si vos también es es un rival directo en copa libertadores que tranquilamente se lo puede enfrentar y milita arriba no se lo regala y para cerrar palita tema river talleres yo tengo entendido que en la copa libertadores siempre visitantes pero bueno al ser partido entre equipos argentinos dudo que haya local no sé si tenés data si querés dar esa información y después y el yo al menos tengo ganas de que igual a los borrachos del tablerón quería preguntarte si al menos en octavo de final íbamos a poder presenciar a los a los borrachos en el monumental yo creo que bueno la barra no va a leer a la cancha creo que por un problema entre la dirigencia y bueno y los pide de river pero creo que porque hubo un problema no sé si en mendoza que les hicieron entrar tarde por ahí cayó el disgusto que obviamente se entiende porque entraron 10 minutos tarde con el minuto ya con el partido ya arrancado y obviamente generó un malestar porque bueno se pegaron un re viaje pero bueno veremos si se soluciona yo no la veo la verdad y con el tema bueno de de river talleres este partido no creo que haya venta de visitantes por parte de river obviamente si river no vende talleres no vende pero porque river quiere aprovechar ese 100% del monumental para 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 por ahí explotar y hacer sentir mala presión no coincido con muchos que dicen que con visitantes river explota más porque son octavos de copa libertadores o sea no es como que no se puede mil lavar entre visitantes claramente los detalles no se escucha nada pero si tenés el cien por ciento del estadio claramente todos van a cantar pero bueno veremos para mí obviamente si hay visitantes es un poco más de plata para 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 la comegol pero bueno menos plata para river poner en la venta de entradas y demás veremos veremos pero para mí no 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 creo que haya visitantes además ponerle para el river en corralito tiene solamente creo que tres mil 500 o cuatro mil lugares no son ocho mil lugares que tiene mucho lugar en muchas capacidades talleres era claro sí sí porque esto va casi toda la popular sería y puede decir si vuelven de cuatro mil y ellos te venden cuatro mil va a quedar todo un espacio ayer el sistema bueno para ti te da gracias a la hermana muchas gracias por la invitación gracias por la difusión de youtube y bueno agradecer a toda mi gente que siempre se mete a casi mitad se la aguanta vos también y bueno a los pibes toucha que siempre se cagan de risa conmigo de paso lamentablemente bueno pasó esto de disco porque no sé por qué disco ronda tan mal pero bueno y gracias por aparecer no es el no es el último vídeo se le da el primero de muchos del mercado pasos jajaja re gilera nada nada mentira pero bueno no agradecer a toda la gente bueno que siempre se mete siempre me hace memes por todos lados pero bueno yo lo quiero todo no pasa nada así que nada hermano bueno abrazo grande loco cuídate bueno muchachos muchas gracias muchas gracias por ver el vídeo suscríbanse dejen un like y comenten qué fichaje creen que sería el mejor para este maracaba de pases de ríder chau